Muy buenos días amigos en el estudio, ¿cómo están? Soy el chef Roberto Daniel. Y el día de hoy les traigo una receta muy rica, súper sencilla. Es que a mí se me tojaron unos roles de canela, pero la verdad dije, ¿cómo lo podrás hacer pero que sea de una manera súper sencilla y fácil y hacerlo con todos los ingredientes que tenemos en casa? Pues se me ocurrió hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo con pan de caja. Ocupamos aproximadamente, dependiendo del tamaño que quieran hacerlos, yo voy a hacer dos roles chiquitos, voy a ocupar aproximadamente unas 9 rebanadas de pan. Lo que estoy haciendo aquí es quitarle las orillas del pan. Vamos a hacer esto con todos los panecitos para que poder pegarlo pieza por pieza y no se nos vaya a arrebatar nuestros roles. Con este pan lo que vamos a hacer es simular el tipo rollito de nuestro rol de canela. Ya que tengamos todos nuestros panecitos cortados, los vamos a juntar esquinitas para poder hacer un rollito. Lo que voy a hacer aquí es presionar todas las orillitas para poder hacer una tipo tirita con estos panes. Aquí los acomodamos, dejo uno de reserva por si me hace falta. Aquí los aplastamos un poquito por las orillas. Hacemos esto con todos los panes. Voy a usar ahorita 8 panes para ver qué tal sale el tamaño. Los acomodo perfectamente bien. Ahora, lo que sigue, voy a agarrar una cucharita y voy a untarles mantequilla. La mantequilla es importante que sea a temperatura ambiente para poder untarla perfectamente en todos nuestros panes. Aquí yo agarro, me ayudo con la cucharita para ponerla que cubra perfectamente bien todos nuestros panes. Si, ya hacen mucha mantequilla, pero un gusto a la semana no hace daño, así que no se preocupen, prepárenlo. La verdad queda delicioso. Así que seguimos haciendo esto con todos nuestros panes, vamos a untarlos perfectamente de mantequilla. También es importante, si quieren utilizar margarina puede ser, pero yo les aconsejo que sea mantequilla porque le da un sabor más delicioso a esta receta. Ya que terminamos todos nuestros panes, de untar perfectamente con la mantequilla. Lo que vamos a hacer aquí es mezclar dos cucharadas más o menos de canela con una media taza de azúcar, también dependiendo de la porción que quieran hacer, pero esto es muy importante, azúcar con canela, que es lo que representa más a esta receta. Aquí vamos a bañar con nuestra mezcla todos nuestros panecitos, que queden bien, bien, bien cubiertos, que es lo que le va a aportar el sabor y le va a dar este toque de rol de canela a nuestros panecitos. Aquí queden bien cubiertos todos. Aquí me ayudo con mis manos, vamos enrollando poco a poquito. Si vemos que se va desarmando, lo pellizcamos y lo apretamos para que no se nos vaya a deshacer nuestro rollito. Bueno, aquí seguimos, aquí se me quiso romper un poquito, pero lo apreté y le sigo dando vuelta y no pasó nada. Lo subimos al otro pedacito de pan y seguimos enrollando. Así nos vamos hasta que terminemos nuestro pan. Si quisiésemos hacer un roll más grande, pues hacemos más tiritas y las unimos a este rollo. O la otra es hacer varios chiquitos y los unimos. Aquí vean, ya tengo el roll. Y ahora lo que voy a hacer, ya que haya reposado poquito, lo voy a partir por la mitad para ponerlo en un molde chiquito. Así es. Y lo acomodo en nuestro moldecito, que sea para hornear. Lo vamos a hornear este en un horno. Puede ser eléctrico o el de gas, el que ustedes quieran. Pero como es chiquito, yo lo voy a dejar en mi horno eléctrico. Aquí los acomodamos, que queden apretaditos para que no se nos deshaga. Perfecto. Así que queden bien apretaditos. Lo que sigue es hacer una lechita con la que vamos a bañar nuestros roles para que igual absorban esta lechita y tengan un poquito más de sabor y queden un poquito más compactos. Es como una mezcla de pan francés. Voy a ocupar un huevo, voy a ocupar unas 2-3 cucharadas de media crema. Unas 2-3 cucharadas igual de leche evaporada. Y igual, aquí a gusto de dulzor, yo le voy a poner unas 2 cucharadas nada más de leche condensada para darle un poquito de dulzor aquí. Como ya tiene más azúcar nuestro rollito, pues nada más le voy a poner aquí poquito. Pero si les gusta más dulce, pónganlo un poquito más. Voy a mezclar perfectamente bien esto y lo voy a bañar de nuestros roles. Aquí es. Ahora sí, ponemos aquí y lo bañamos perfectamente en nuestro rol. Que queden súper cubiertos. Poco a poco para que vaya absorbiendo poco a poquito. Y queden súper humeditos. Repetimos este paso con los dos roles. Así nos vamos. Después de esto, lo que vamos a hacer es hornearlo en un horno aproximadamente, debe ser a temperatura alto, unos 220 grados centígrados, para que dore perfectamente. Como ya no ocupamos que cueza, sino nada más que dore, pues ocupamos una temperatura bastante altita. Aquí horno precalentado, unos 5 minutos antes. Ahora sí metemos a hornear nuestros rolesitos. A que doren. Cerramos. Y con unos 10 minutos en este horno quedan. Bueno, ustedes ahí están, el chiste es que lo vean que ya está bien doradito por encima. Eso quiere decir que ya están nuestros roles. Pues aquí ya pasaron los 10 minutos, lo revisé y ya estaba súper doradito por encima. Eso quiere decir que ya están. Así que sacamos. Estos están muy ricos así calientitos, así que pueden comérselos calientitos. Yo aquí nada más por decoración, lo voy a expulverar con un poquito de azúcar glas. Por todo nuestro rolecito, solo para decorarlo. Y no queda más que degustar. Si tienen dudas de esta receta, no duden en preguntarme en mi Facebook, Roberto Daniel Chef. Instagram, igual, cualquier duda, ahí se la soluciono. Y nos vemos en un próximo video, amigo. Hasta la próxima. Espero que lo disfruten y se animen a prepararlo porque la verdad está delicioso. Por la mañana.